Y decíamos por estos días Río Cuarto está atravesado por los libros, por las lecturas, por diálogos literarios y en el marco de la Feria del Libro la Universidad Nacional de Río Cuarto presentó un material muy especial porque tiene que ver con la historia de nuestra Casa de Altos Estudios. Para contarnos respecto a esta publicación estamos con la profesora Ana Bogliotti quien es una de las compiladoras de 45 años, no es nada para tanta historia. Ana, buenos días. Buenos días, Noelia. Gracias por estar acá. Qué nombre significativo que tiene el libro. Sí, claro, sin duda. Yo creo que representa muy bien todo el contenido y todo el proceso de elaboración del libro. Realmente surgió, emergió a partir de las lecturas completas de los trabajos y demás y de pronto conversamos con Daniela y con Silvina, las profesoras que me acompañaron en la compilación y bueno, dijimos este es el título. ¿Cómo surgió la idea de hacer este libro? Bueno, esto surgió, ustedes saben que el Consejo Superior había aprobado una resolución marco de celebraciones del Bicentenario de nuestra independencia y en forma conjunta con los 45 años de nuestra universidad. Este marco de celebraciones tenía que ver con las diferentes actividades que podían realizar las facultades, las áreas, las secretarías de rectorado, todo lo que tuviera que ver en alusión a estas fechas que son tan significativas para nuestro país y en particular para nuestra universidad. Así es que bueno, este rector propone en una reunión de gestión, del equipo de gestión, qué bueno sería, qué interesante sería si pudiéramos publicar un libro que hiciera referencia a la historia de esta universidad justamente en conmemoración a estos 45 años. Bueno, ahí dijimos manos a la obra, manos y cabezas a la obra. Y bueno, nos pusimos a trabajar, eso fue aproximadamente en el mes de agosto, septiembre del año pasado y muy rápidamente entonces con el director de Unirío, que bueno, inmediatamente se sumó al proyecto y la gente de Unirío y el Consejo Editorial, elaboramos el proyecto de convocatoria, el Consejo Editorial le pareció muy interesante la propuesta, así es que lo legitimó. Y bueno, la propuesta abarcó desde el 25 de noviembre del año pasado hasta junio de este año. Imagino que un trabajo contrarreloj, porque ya desde el objetivo se planteaba como algo muy ambicioso, bueno, lo lograron materializar, pero imagino todo el esfuerzo que hubo en el camino. Sí, hubo mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero también mucho entusiasmo y mucha movilización de las personas que participaron como autores. En realidad, no fue tan difícil convencer para escribir para alguna gente. Es más, nosotros veíamos, en realidad esta propuesta también tenía que ver con algunas actitudes que veníamos registrando en referencia a los proyectos, a los discursos, esa referencia permanente a la historia, a la historia de la universidad. Bueno, vos sabés que todo proyecto académico que se plantea en la universidad tiene un ítem que habla de antecedentes y tiene que ver con los antecedentes que están más próximos a aquello que se va a plantear en el proyecto. Pero también aparecían en los discursos políticos, bueno, ni que hablar en las propuestas de campañas políticas y demás, ¿no? Entonces, es una recurrencia permanente que hay a la historia de la universidad. Quizás no contada como se cuenta en el libro, ¿no? Porque en realidad el libro lo que está mostrando es justamente que no se puede hablar de una única historia, sino de la historia en plural, justamente. Porque el libro claramente muestra cómo la historia, cómo el relato, la narrativa, está en relación directa a la intención y a la perspectiva en la que se posiciona el autor para contar y narrar lo que quiere narrar. Ana, ¿con qué voces se encuentra en el libro el lector? Múltiples y diversas, ¿está bien? Porque están presentes personas que son de la comunidad, están presentes los profesores, las voces de los profesores, las voces de los no docentes, están presentes, de los estudiantes, de los graduados. Así es que, bueno, en realidad son las voces esperadas, ¿no? Son los que constituyen esta comunidad, la comunidad universitaria, inserta en una comunidad general. Quizás hubiese faltado posiblemente una convocatoria mayor a determinados destinatarios que no se sintieron interpelados, ¿no? A veces está este ciudadano que tiene alguna historia que puede estar registrado o vivenciada con la universidad, pero que no se animó del todo. Y esa voz es muy necesaria porque habla justamente del significado de la representación que tiene la universidad como institución formadora, productora de conocimiento y en su contexto con, y justamente el impacto que tienen esas tareas que hace la universidad en relación a la ciudad, no solo desde el punto de vista académico, profesional y cultural, que es muchísimo, y que en definitiva todos sabemos que la presencia de esta universidad en estos 45 años ha incidido fuertemente también en los perfiles culturales o en las prácticas, bueno, en los pensamientos y demás de la cultura local, ¿no? Sino también por lo que implica, hasta desde el punto de vista económico, la presencia de la universidad... Socio-económico, sin dudas. Socio-económico, exactamente. Así es que, bueno, realmente faltaron esas voces, pero estamos trabajando en perspectiva justamente, ¿no? Porque la historia es eso. Y te iba a preguntar, Ana, justamente, a ver, esta publicación, si bien, imagino, es el fin de un ciclo, forma parte de algo, porque estamos cumpliendo 45 años y estamos a un tramo de los 50. Claro, claro. Imagino que va a estar directamente relacionado también. Totalmente, Noelia, qué perceptiva que sos, realmente, muy... Efectivamente, este texto, esto lo hemos también resuelto con el director de Unirío, él propone iniciar una colección con este libro, ¿no? Camino al cincuentenario. Entonces, como te decía, esas voces que por ahí no tienen tanta presencia hoy en este primer ejemplar, en este primer texto que aparece en la colección, bueno, posiblemente la tenga futuro, ¿no? Si hacemos una convocatoria más particularizada o con invitaciones especiales, porque la gente, por los comentarios que recogemos hoy, que el libro hoy ganó la Feria del Libro, ya está en la calle y ya recibimos comentarios de sus lecturas. Esta mañana, justamente, me llamó una colega, amiga, y me dice, ¿vos sabés lo que me pasa? Lo empecé a leer a la noche, pero no puedo dejar de leerlo. Son 700 páginas que tiene este libro, que imagino es rico, es rico en historias, es rico en multiplicidad de voces. Sí, sí, es distintos temas, distintos géneros, distintas voces, distintos estilos. Representa, hay academia, por supuesto, hay academia, porque la universidad es eso, en relación a la formación, a la producción del conocimiento, a la investigación, a la extensión, pero también hay arte, hay literatura, hay música, hay deporte, hay movimiento. Bueno, realmente, desde el punto de vista significativo, representa de alguna manera, quizás no la totalidad, pero representa de alguna manera la esencia misma de esta pluralidad que ofrece la universidad. Sin duda, sin duda. Los invitamos, entonces, a leer, a sumarse, a interactuar con estas voces que están presentes en 45 años, no es nada para tanta historia. Muchas gracias, Ana, por contarnos de qué se trata esto, por el trabajo también, y por los proyectos que vienen. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Sobre todo, bueno, apostando a la continuidad de esto, ¿no? Esto es solo una partecita de la historia. Como es tanta la historia, hay que construirla, y entonces hay que continuar. Gracias, Ana. Gracias a vos. Gracias a vos.